¡Eso! 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 Mi corazón es enamorado de otro cariño Sé que me quieres y también me amas Discúlpame porque ya tengo un dueño Perdóname si te hago mucho daño Mi corazón es enamorado de otro cariño Sé que me quieres y también me amas Discúlpame porque ya tengo un dueño Aunque no quieras Solo amigos Podemos ser tu hija Aunque no quieras Solo amigos Quiero que me comprendas El destino nos ameó Pero los sentimientos nos separan Tan solamente amigos seré Perdóname si te hago mucho daño Mi corazón es enamorado de otro cariño Sé que me quieres y también me amas Discúlpame porque ya tengo un dueño Aunque no quieras Aunque no quieras Solo amigos Podemos ser tu hija Aunque no quieras Solo amigos Quiero que me comprendas Quiebra, quiebra, quiebra Con elegancia Oye, chapetón Santos, guarniz Y el posa Pero recuerda Con el tiempo tú encontrarás Un amor que te quita Como te lo mereces Pero recuerda Con el tiempo tú encontrarás Un amor que te quita Como te lo mereces ¡Visces, visces, urria, urria! Así se baila Ángel Yubanky E Isla Moneto E Isla Moneto ¡Visces, visces, vay, urria! ¡Visces, vay, urria! ¡Visces, vay, urria!